¡Hola, Barbie! ¡Bomba! ¿Tienes miedo al tobogán? No. Mira, vino con lentes ahí arriba, parece como una aviadora. Pero, cuidado que te vas a... ¡No! ¡Cuidado, está loca! ¡Parada, no! ¡Cuidado! ¡No, qué haces! ¡Está loca! ¡Directo a la pileta! ¡Cuidado! ¡Mirada! ¡Dios, se va a caer! Pensé que te ibas a caer para el costado. ¡Qué miedo! Pensé que me ibas a agarrar. Te agarré, pero ya cuando estabas muy abajo. Tiene abierto el traje. Se desabrochó todo lo mismo. Tengo un problema con el traje. ¿No cierra? Es que sí, tengo un problemita medio ahí... ¡Parejo! ¡Déjese llevar, piba! Lo está aflojando porque apretas ciertas zonas, parece. Un poco comprimida. Claro. Claro. El tiro corto. El tiro corto. ¡Póngase fresca, chiquita! Pero te queda re bien. No sé, me dijo que tiene problema con un animalito que tiene en su casa y justo me lo acaba de contar. Bueno, muy linda Barbie. Gracias, muchas gracias. Ya lista para casarte entonces, ¿no? No se iba a casar con el doctor Burlando. Alarma. ¿Con quién? Burlando, no iba a ser tu marido, que anunciaron el casamiento, todo. Estábamos todos preparando para el evento. Supuestamente me iba a casar, pero... No sucedió. No, al final no. ¿Retiró la propuesta? Lo retiró y ahora yo no me voy a casar. ¡Atención! Que ahora ella no se casa con él. Estoy con ella. Ahora él quiere y vos no querés. Claro. Así es. Está bien, hay que exponer... Si te hizo eso una vez, Desprez. Se está burlando. Ah, muy bien, muy bien. El humor de Barbie Franco. Muy bien, muy bien. Exclusivo de Telefe. Es un malo esto. ¿Qué le pasa? Es un ridículo. Bueno, nada. Nuestro producto con peluca. Bueno, bienvenida, ¿eh? Ayer en el equipo azul. Muy bien, vamos a recibir a quienes van a jugar.